Entonces, bueno, pues resulta que el App Inventor, pues es un entorno de desarrollo de software, ¿sale?, creado por el MIT, que le estoy platicando, ¿verdad?, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Google, ¿sale? Bueno, este que ven ustedes ahí, este es el logotipo, ¿sale?, este es el logotipo de lo que es la herramienta, ¿sale?, se llama MIT App Inventor. ¿Cuál es el objetivo? Pues, bueno, el objetivo de esto es la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema Android, ¿no?, operativo Android. Dispositivos móviles, programación de bloques abiertos por Java. Bien, bueno, originalmente se creó para jóvenes universitarios con la finalidad de mejorar sus procesos de aprendizaje, pero se ha convertido en una herramienta útil de programación para cualquier persona. Esto fue en el 2004. Entonces, bueno, pues, ¿cómo funciona? Bueno, consta de dos elementos principales, un módulo web que sirve para construir la interfaz del usuario, un editor de bloques de Android, ¿no?, que es el que se define el comportamiento de los elementos de la aplicación. Bueno, muy bien, entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo está el diseño, haces el diseño, lo pasas a lo que es el móvil, haces la prueba, ¿no?, y ya puedes ver cómo va a funcionar o cómo funcionaría la app que estás creando. ¿Sale?, requerimientos, pues, necesitamos una computadora, ¿sale?, van, miren, van ustedes a abrir lo que es la, el navegador, ¿sale?, van a abrir aquí el navegador y aquí van a escribir App Inventor. Y, bueno, pues, como vieron, únicamente Google App Inventor y, bueno, pues, aquí me sale inmediatamente la liga, ¿no?, aquí está Meet, App Inventor, Massachusetts. Bueno, muy bien, entonces vamos a darle aquí donde dice crear apps, ¿no? Ahorita me sale en inglés, pero, bueno, ahorita les voy a darle aquí donde sale en español. Y, bien, aquí del lado superior derecho pueden aquí ver donde dice español, ¿no? Entonces aquí si tienen seleccionado inglés, bueno, o Deutsch o francés, lo que tengan seleccionado, bueno, pues, aquí están las opciones, ¿no? Es importante que lo tengan en español. A ustedes les va a tener que abrir algo así, les va a tener que abrir algo así, así, así les va a tener que abrir. Yo aquí tengo ya un montón de proyectos, pero a ustedes les tienen que salir aquí sin, sin, sin estos proyectos. O sea, les tienen que salir aquí vacío, ¿vale?, cuando ustedes entren. Bueno, si es que es la primera vez que entra, claro. Muy bien, pues, aquí en este botón, en el primero que es aquí, comenzar un proyecto nuevo. Y aquí le vamos a poner ejemplo diseño gráfico, ¿sabe? Nada más para que yo me acuerde que es el ejemplo que he manejado aquí con ustedes, ¿no? Ejemplo diseño gráfico y aquí le doy clic en aceptar. Ahí está, ejemplo diseño gráfico, ahí está. Aceptar, ahí está. Y entonces, bueno, aquí vean ustedes, aquí ya me sale ejemplo, ejemplo de G, ¿no? Y aquí me da, pues, una pantalla de un móvil en la cual, bueno, pues, está totalmente limpia, está vacía. De lado izquierdo, de aquí, de este lado, de este lado izquierdo, aquí pueden ustedes ver que hay diferentes elementos, ¿no? Dice aquí botón, casilla de verificación, selector de fecha, imagen, etiqueta, selector de lista, etcétera, ¿no? Y por aquí va a haber más, ¿no? Están apilados en conjuntos. Entonces, este primero dice interfaz de usuario. Este segundo dice aquí disposición, medios, dibujo, etcétera, etcétera. Sale, bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos aquí a lo que es el ejemplo, aquí en la presentación. Y entonces aquí primero, mire, fíjate bien acá, vamos a arrastrar una imagen, ¿no? Entonces aquí donde dice imagen, bueno, aquí jaló esto. Aquí en la imagen, fíjate bien, puedes insertar una imagen, ¿sale? Aquí voy a poner, ejemplo, donde dice foto, aquí donde dice foto. Bueno, muy bien, aquí del lado izquierdo están lo que son los objetos, los elementos que puedes utilizar. Y del lado derecho, de este lado, están las propiedades de los objetos. Y aquí dice subir archivo, ¿no? Entonces le voy a asignar un archivo, ¿no? A este ícono que acabo de jalar de imagen. Voy a, dice, aquí donde dice seleccionar archivo. Me va a mandar aquí a mis archivos que tengo en mi PC personal. Ahí está. Miren, tengo aquí la imagen de un gato, ¿sale? Y bueno, entonces voy a subir esta imagen, ¿sale? Dice seleccionar archivo. Aquí dice gato.jpg, que ya fue el que jaló. Le vamos a dar clic aquí en aceptar. Luego voy a dar clic aquí en aceptar, ¿sale? Y ahí está mi imagen de un gato. Muy bien, bueno, como pueden ver, aquí la imagen se ve en el simulador como si estuviera toda grande al total de la pantalla. ¿No? Y entonces lo que tienes que hacer acá, pues bueno, es buscarle autoajustar, ¿no? A ver, aquí vamos a darle clic aquí. Ajustar acá. El ancho aquí, autoajustar. Le doy clic en aceptar. Ahí está. Ya lo fue ajustando, ¿no? Ahora el alto, como que aquí no me queda muy bien que digamos. Vamos a ponerle aquí. Y me voy a poner en tarjeta. Vamos a ponerle 60. A ver. ¿Qué tal queda? Pues ahí más o menos. A ver, aquí en el ancho igual le voy a hacer 60. Bueno, hay más o menos. Ahí ya quedó más o menos. Bien, de aquí vamos a ver el ancho. A ver, vamos a ver si el ancho lo puede poner automático. A ver, voy a aceptar. Uy, no. Me lo puse medio feito. Voy a ver el ancho 80. Bueno, ok. Vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, vamos aquí a insertar un botón 1. Aquí vamos a poner aquí el botón 1. E inserta un botón 2. Ahí está. Muy bien. Bueno, estos botones también tienen aquí diferentes propiedades. Podemos hacerlos un poco más anchos para que se vean un poquito mejor. Dice aquí ajustar el contenedor. Ahí está. Que sea el ancho. Después este otro, pues, bueno, igual lo ajustamos aquí al ancho. Vamos a ajustar el contenedor. Ahí está. Aquí en el botón 1, a este le voy a poner maullido. ¿Vale? A este le vamos a poner maullido. Ok. Ahí está, maullido. Ahí está. Y el que dice botón 2, a este le voy a poner ronroneo. Ron, 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 ahí está. Aquí del lado derecho, ¿sale? Aquí del lado derecho pueden ustedes ver que dice diseñador. Aquí dice bloques, ¿sale? Y entonces le puedo dar clic aquí en donde dice bloques. Entonces, vamos a dar aquí clic donde dice botón 1, ¿sale? Y aquí vamos a ejecutar el comando que nosotros queremos, ¿sale? Entonces, en el botón 1, que fue donde le puse maullido, si no me equivoco, ¿no? Aquí, no, le puse maullido, ¿sale? Y entonces aquí vamos a insertar algunos audios, ¿ok? Aquí vamos a insertar algunos audios. Bueno, muy bien. Para eso vamos a ir aquí donde dice diseñador otra vez, ¿sale? Y aquí vamos a insertar dos audios. Vean, del lado izquierdo, bueno, pues tengo aquí estas barras de herramientas que estoy platicando, ¿no? Que están, este, agrupadas, ¿no? Estos objetos están agrupados por categorías, ¿no? Dice interfaz de usuario, disposición, medios, etcétera. Después les voy a enseñar un poquito más o después ustedes irán descubriendo, pues, cada elemento. O se van a ir dando cuenta de muchas cosas, ¿sale? Pero, pues, como es la parte básica, la parte inicial, pues, bueno, hay que hacerlo poco a poco. Y ir explicando, ¿sale? Bien, bueno, entonces aquí donde dice sonido, vamos a jalar este, aquí, sonido 1, ¿sale? Y ojalamos otro más, ¿no? Aquí, sonido 2, ¿sale? Vean cómo aparecieron de este lado, sonido 1, sonido 2. Al sonido 1 le voy a asignar, ¿sí? A este sonido 1 le voy a asignar un sonido, ¿sale? Dice aquí, origen. Entonces vamos a dar clic acá y aquí te dice subir archivo. Aquí lo voy a subir archivo. Aquí dice, eh, seleccionar archivo. Estos, estos archivos, este, se los voy a pasar a todo, todo el material se los voy a pasar para que ustedes hagan su práctica, ¿ok? Bueno, aquí voy a subir este que dice maullido, ahí está, vamos a subir este, maullido, aceptar, ahí está, va a aceptar, ¿sale? Muy bien. Y al que dice sonido 2 le voy a dar clic aquí y a este le voy a asignar este archivo que se llama ronroneo, este, este que se llama ronroneo, ahí está, ahí está. Vamos a aceptarlo, ahí está, clic, ahí está, muy bien, ahí está. Ya vieron, aumenté dos elementos que se llaman sonido, ¿no? Uno que le puse, le asigné este que se llama maullido MP3, que ahorita les digo, los voy a poder habilitar ahí para que ustedes hagan su práctica. Y aquí en el sonido 2, este que se llama ronroneo. Bien, bueno, muy bien. Entonces, una vez que ya estamos acá, bueno, paso otra vez a los bloques, ¿no? Y ahí está, que estaba yo asignando esto del botón 1, ¿no? Y entonces, fíjense, es muy fácil, ¿no? Dice cuando botón 1, es decir, cuando le des clic al botón 1, bueno, pues que va a ejecutar, pues que va a ejecutar un sonido, ¿no? Y entonces aquí vamos a copiar este que dice sonido, ¿no? Que dice reproducir, ¿no? Ahí está. Para el sonido 2, bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Para el botón 2, vamos a poner aquí cuando presione el botón 2, pues que sea el sonido 2, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner, es sonido 2 reproducir, ahí está, sonido 2 reproducir. Ah, pero como es un ronroneo, aquí tiene un chiste. Aquí en el sonido 2, bueno, es esta, ¿no? Que dice llamar sonido 2, vibrar, vibrar. Ese es el punto importante, ¿no? Donde dice ahí vibrar, ¿no? Entonces es este, vean ustedes aquí el elemento, lo jalo y únicamente lo encimo acá. Y ahí está, ya quedó. Muy bien. Y entonces ya por último me dice que agregue yo este, este elemento, ¿sale? Este elemento aquí, este que está aquí, que está en matemáticas, ¿no? Dice aquí matemáticas, que lo agregues y que le pongas 1,500. Bueno, eso de 1,500 únicamente refiere al tiempo, ¿no? Porque quiero que haga este, que vibre, que vibre un poquito ahí el teléfono. Entonces, bueno, que haga, que haga este 1.5 segundos, ¿no? Como esto está en milisegundos, por eso son 1,500. Bueno, si no le entienden eso, pues nada más es cuestión de que, de 1,500, ¿no? 1,500 milisegundos y eso da 1.5 segundos, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense bien, ahí ya quedó mi programación, ¿ya vieron? Aquí están mis bloques, ya está mi programación. Cuando le dé clic al botón 1, va a ejecutar el sonido 1. Cuando le dé clic al botón 2, va a ejecutar el sonido 2. Y, además, va a vibrar, va a vibrar mi teléfono 1.5 segundos, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos aquí a la presentación. Y, entonces, la presentación dice que le des clic aquí donde dice Al Companion. Bueno, muy bien. Aquí, antes de eso, antes de eso, tenemos que ir a aquí, a este ejemplo, se me olvida el nombre, el Play Store. Tenemos que ir al Play Store, ¿vale? Le damos clic aquí al Play Store, para eso necesito ver mi cámara. Vamos a ver si me veo, o sea, si ahí está, ahí me estoy viendo. Aquí en el Play Store, escribes App Inventor. App Inventor, ahí está, ¿vale? Aquí escribí App Inventor. Bueno, claro, por el reflejo, pues se ve al revés la cámara. Pero, bueno, ahí dice App Inventor. App Inventor, ¿ok? Entonces, por eso les enseñé el logotipo. Luego, luego, acá está el logotipo, ya vieron. Aquí está. Ahí está, Meet App Inventor, instalado, y dice Abrir, ¿sale? Entonces, le voy a dar clic aquí donde dice Abrir, y me manda esta pantallita, esta pantalla que es la de, la de, la de inicio, ¿no? De lo que es el, la aplicación, ¿no? Ahí está Meet App Inventor. Y entonces aquí dice Conectar, donde dice Al Companion, ¿sale? O sea, la conexión. Ok. Le das clic acá, y entonces te saca el código QR, ¿sale? Para el código QR, pues ya les dije, aquí está el botón azul, ¿sale? Que es el que vamos a utilizar. Entonces, voy a escanear aquí el código, pongo aquí mi código, ahí está. Lo está escaneando, ¿sale? Ahí está, miren, la aplicación que acabo de hacer justo ahorita, ya está ejecutándose en mi móvil. ¿Ya vieron? Ahí está el gatito, ¿sale? Ahí está. Ahora bien, miren, aquí en la aplicación le voy a dar clic donde dice Maullido. Ahora le voy a dar clic donde dice Ronroneo. Está vibrando el teléfono. Bueno, esta práctica es una práctica básica que yo he llevado, pues, en donde di clases. Sí, donde estudié y todo eso lo llevé. A todo el mundo le gustó porque es una práctica que te causa gracia. Es una práctica muy sencilla que te das cuenta que la hicimos en menos de una hora. La hicimos en menos de una hora y así se dan cuenta que puedes crear una aplicación, ¿sale? Que antes lo veías muy lejos, ¿no? Pues, ¿cómo se hace una aplicación? ¿Quién sabe? No lo sé. Eso lo hace alguien, algún especialista en eso, ¿no? Eso pensamos todos, ¿no? ¿Y qué crees? No es así, ¿sale? Vean ustedes, ahí está la aplicación.